El crimen y las detenciones salvitarias no solo se cometen en contra de luchadores sociales, sino en contra de todos y de todo el pueblo. Ayer detuvieron a un compañero estudiante de la UACM, el compañero Pablo Eloy Hernández, únicamente por manifestarse y exigir el derecho es detenido y le fabrican crímenes para que lo puedan detener. Ese es el motivo de que se acercan compañeros a exigir juicio y castigo de estas detenciones que se están cometiendo con aquellos que levanten la voz. Por eso es y decimos que estos crímenes y todo esto que está pasando no podemos decir que ha parado, todo lo contrario continúa y esta política es en las diferentes universidades y los diferentes sectores. Por eso aquí están los estudiantes de la UACM de Zonco. Le vamos a dar a los compañeros la palabra para que hagan esta denuncia pública de esta violencia que se está sucediendo con el pueblo en general y la mayor parte que sufre estas detenciones son también los estudiantes, como son las normales rurales, donde quieren desaparecer para que no tengan oportunidad los hijos de los campesinos, los hijos que no pueden adquirir una educación. Es por ese motivo que vamos a seguir esta denuncia y exigir juicio y castigo para que se libere inmediatamente al compañero Pablo. Buenos días, buenas tardes, no sé a qué razón, pero gracias. Primero agradecerle a todos los que estuvieron apoyándome, que me sentía desprotegido, pero en cuanto los vi, pues sentí un poco de tranquilidad, cobijo por todos ustedes. Y pues quiero denunciar que el día de ayer yo estaba ejerciendo mi derecho a la libre expresión, estaba hablando sobre historia, en cuanto el policía me bajó del vagón y me empezó a amenazar de que me iba a sembrar marihuana y otras drogas. Me golpearon, me tuvieron restringido, no podía sacar ni mi teléfono porque me golpeaba y como pude, pude avisarle a unos cuantos de lo que estaba sucediendo y fue así como pudieron llegar ahí a donde estaba en los separos. Y pues exigiendo justicia, seguiremos con el proceso para dar con los policías responsables que fueron los primeros que me agredieron, me sembraron la marihuana, luego se fueron y me presentaron otros policías. Y pues bueno, igual en solidaridad con todos los activistas sociales en los que hemos sufrido estos casos de abuso de autoridad y por la omisión del presidente Andrés Manuel López Obrador que siempre se quiere deslindar de los problemas con su típica frase yo tengo otros datos. Aquí estamos presentes exigiéndole que dé la cara que dé la cara y resuelva los problemas en los que el país está hundido. Gracias por todos compañeros. Autonomía, educación y libertad. Autonomía, educación y libertad. En lucha, en lucha, la autónoma de la ciudad. Presos políticos, libertad. Presos políticos, libertad. Libertad, libertad. ¡A los presos por luchar! ¡Libertad, libertad! ¡A los presos por luchar! Buenas tardes. Les voy a leer un comunicado colectivo de diversos estudiantes, profesores y luchadores sociales. Este jueves 29 de agosto fue detenido con lujo de violencia nuestro compañero Pablo Hernández, estudiante de comunicación y cultura en las instalaciones del Metro Periférico Oriente. Los policías del Metro lo golpearon en repetidas ocasiones y lo llevaron ante elementos de seguridad pública para que ellos se encargaran de su traslado. Cabe decir que nuestro compañero sufre de epilepsia y que estos elementos le sembraron tres bolsas de marihuana para acusarlo de delitos contra la salud. De igual forma, su traslado demoró más de una hora hasta que llegó a las instalaciones del Ministerio Público de Pino Suárez. El motivo de su detención todavía se desconoce, pero la criminalización por el aspecto de las personas es una práctica recurrente de las autoridades. Aunado a esto, los policías que lo trasladaron lo amenazaron en diferentes ocasiones, diciéndole que ya lo tenían ubicado y que se encargarían de refundirlo y en caso de que esto no sucediera, lo encontrarían afuera. Pablo es reconocido por la labor política que desempeña en el sistema de transporte colectivo, donde también difunde cultura. Además, participó como brigadista durante el sismo en 2017 y es colaborador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Estudiantes. La detención de Pablo se suma a una lista de agravios contra integrantes de nuestra comunidad estudiantil. Esto responde a la criminalización de la juventud y de los estudiantes. En fechas recientes, Jesús Octavio Mendoza Tapia y Fernando Levi Francia Escobedo, también guasemitas, fueron detenidos sin razón alguna y tratados con brutalidad por los elementos de la policía. Exigimos que las agresiones contra nuestros compañeros estudiantes y contra la juventud se detengan. Si tocan a uno, respondemos todos. Hacemos responsables directos de cualquier cosa que atente contra nuestro compañero, a las autoridades del Ministerio Público, a la seguridad pública, a la policía bancaria y a las autoridades de la Ciudad de México. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!